Hemos hoy firmado el reglamento interno de la Comisión Nacional del Ministerio Público, el seguimiento de las respuestas rápidas y a las alertas tempranas, con la intención de hacer mucho más operativo el procedimiento, en virtud de la inacción que estamos observando de los gobiernos frente a la grave situación de orden público y de seguridad que se está presentando en nuestro país. Hemos definido priorizar 44 alertas tempranas para mitigar, para prevenir, para anticiparnos a todas las situaciones de vulneración a los derechos humanos, individuales y colectivos, en la subregión del Catatumbo, así como también en el Bajo y Nordeste Antioqueño, así como también en el Norte del Cauca, en el Pacífico Nariñense. La Procuraduría va a abrir, ya se dio la orden, un equipo especial disciplinario que se va a encargar de mirar si se ha hecho o no el seguimiento y si se han presentado los planes de acción para efectos de que las alertas tempranas sean resueltas con la celeridad y la inmediatez que la Defensoría del Pueblo las emite frente a las situaciones graves de peligro y de garantías de seguridad que tiene nuestro país.